En el Evangelio de hoy, un hombre se acerca al Señor y le dice Oye, haz juicio o haz parte entre mi hermano y yo para que me dé mi parte de la herencia Y el Señor le dice, pero ¿quién me ha nombrado a mí juez para hacer parte y repartir los bienes de este mundo? Y entonces les explica una parábola que en el fondo lo que explica es que no pongamos el corazón en los bienes de este mundo que son efímeros Y dice, pues aquel hombre que le fue muy bien la cosecha y entonces dijo Pues voy a construir unos graneros más grandes y así tendré para todos los días de mi vida Y esa misma noche pues murió y sus graneros y su grano pues no le sirve de donde nada Y dice el Señor que tengamos cuidado con acumular, con codicia los bienes de este mundo que están para repartir Que están para ayudar a los demás, que están para que nadie de los que están cerca de nosotros les falte Así que ánimo, seamos generosos que el Señor nos bendecirá No en esta vida tal vez que también, sino en la vida eterna que es la que cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!